La Universidad Autónoma del Estado de México a través de las voces de la Comunidad Auriverde. Cultura. Ciencia. Historia. Identidad. Música. Talento universitario. Historias de vida. Somos YMX Comunidad Sonora. Unirradio va conmigo. Oigan pues, porque la mañana, porque el día, porque la radio, porque nuestra universidad, muchas gracias por estar en esta frecuencia radial. Miren, pues ya damos inicio con Somos YMX Comunidad Sonora. Este es un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nosotros contentos, les traemos información, datos, pero sobre todo y lo más importante, que vamos a presentarles a miembros de la comunidad universitaria de la YMX. Yo feliz, mi nombre es Néstor Gutiérrez, pero feliz porque está conmigo Karen Musiño. Hola, Karen. Hola, Néstor, y a toda la audiencia que esté en sintonía, ya sea por las frecuencias de Mexiquense Radio del 99.7 de su FM, que es Unirradio. Y pues estamos en una emisión más de este programa que a mí me gusta mucho porque siempre conocemos algo interesante sobre la OAMX. Mucha información, pero sobre todo mucho corazón, que es lo que nos comparten justamente las personas que ya en un momento más ustedes van a conocer. Mientras tanto, iniciamos este programa y vamos con un resumen de la información que tendremos este día. La OAMX ofrece 108 programas de estudios avanzados, de los cuales 46 son especialidades, 41 maestrías y 21 doctorados. Académicos de la OAMX fueron reconocidos con el primer lugar de la convocatoria de ensayos académicos sobre el Atlas de Género del Estado de México. Alexandra Sotopiña desarrolla un proyecto para visibilizar el síndrome del burnout en los médicos residentes. Ángel Endara Agramont, investigador y académico de la OAMX, nos hace el comentario de esta semana en alusión al Día Internacional de los Bosques, que se celebra el 21 de marzo. Y nosotros también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, porque ahí siempre van a encontrar todas las actividades académicas, culturales y sociales que se ofrecen en nuestra universidad. Pues ya saben, no todo en la vida son redes sociales para chatear, también un like, un comento, pero sobre todo pues ver la información que ahí publica justamente nuestra universidad. En Instagram nos encuentran como UAMX-Oficial. En Twitter, arroba UAM-MX. Facebook y TikTok, UAMX. Y hoy tenemos la recomendación literaria de Jazmín Gaspar Casares, quien es estudiante del sexto semestre de la carrera de diseño industrial en el Centro Universitario Valle de Chalco. Ella nos trae el fragmento de una novela de la escritora mexicana Margarita Lignan Camarena. Escuchemos. La llave, de Margarita Lignan Camarena. No pude dormir, como si quedándome despierta fuera posible detener el tiempo, no dejar que avance. El mundo dejó de ser ese lugar que me gustaba. Caminar tomada de tu mano. Presumir con todas mis amigas que yo sí tengo un novio y uno muy guapo que me ama. Me regala flores y me escribe cartas. ¿Cómo pudo ser que todas esas palabras que dijiste no sean más para mí? ¿Será que no fueron ciertas? Yo quiero pensar que sí. Que lo que dijiste es cierto. Al menos que fue cierto en aquel momento. Porque si no lo creyera, dudaría de mi propia capacidad para despertar amor. Y eso no lo voy a aceptar. Yo soy alguien a quien se puede amar. No ese tipo de persona a quien apenas se le conoce y ya se ve que es buena para ser engañada. No fue así. Tú me amaste. Lo vi en tus ojos. Lo supe en la temperatura tibia de tus manos tomando las mías. Lo supe cada vez que jugueteabas con mi cabello y cuando me contabas chistes bobos para que me riera y me hormigara de los problemas. Quisiera suplicarte que no te vayas y llorar y hacerte sentir mal para que te quedes. Pero no lo haré porque no acepto tu lástima. Quisiera golpearte y golpearte y cerrarte una puerta imaginaria para que no puedas irte. Pero tampoco te quiero conmigo a fuerza. Ahí estuvo la recomendación literaria de esta mañana. Literatura hecha en México. No la pueden dejar pasar. Anótenla ahí en sus pendientes, por favor. A ver, saquen todos el celular y escriban. Margarita Lignan. Ella es justamente la autora del texto que hoy nos trajo. Yasmín Gaspar Cazares. Muchas gracias, Yasmín. ¿Con qué más tenemos esta mañana, Karen? Ahora nos vamos con el comunicado de la semana porque vamos a hablar de un tema muy importante y actual, que son los estudios de género. En nuestra universidad hay muchos proyectos e investigaciones que abordan esta perspectiva desde diferentes disciplinas y ámbitos. De hecho, hace unos días, precisamente, los especialistas del Centro Universitario Valle de México ganaron el primer lugar en la convocatoria de ensayos académicos sobre el Atlas de Género del Estado de México. Los detalles de todo esto lo tiene nuestro compañero Roberto Vázquez. Gabriela Morales Vega, Hilda Álvarez Amador y Heriberto Casarrubias Vargas, profesores e investigadores del Centro Universitario Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México, fueron reconocidos con el primer lugar de la convocatoria de ensayos académicos sobre el Atlas de Género del Estado de México, emitida por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología en colaboración con la Secretaría de las Mujeres. La universitaria Gabriela Morales Vega explicó que para participar en esta convocatoria, que se publicó a finales del año pasado, el equipo de investigadores revisó el extenso contenido que tiene el Atlas de Género del Estado de México. Escuchemos a la investigadora. Puntualizó que a partir de la información tan detallada que tiene el Atlas, pudieron determinar el tiempo y costo que implicaría para una mujer acudir a los centros de justicia para mujeres. Esto dijo la universitaria al respecto. Pues realmente resultó inconteable, porque al menos necesitan dos o tres medios de transporte público distintos, haciendo una inversión de 60 pesos por ir y 60 por venir, más o menos, y tenemos que también el ingreso promedio de los hogares mexiquenses es de 3.700 pesos al mes. Gabriela Morales Vega consideró importante socializar los datos del Atlas de Género del Estado de México, así como difundir su utilidad entre la propia comunidad universitaria y las autoridades municipales. Para Somos YMX Comunidad Sonora, Roberto Vázquez. Ahí tuvimos, ya escuchamos, pues el trabajo realizado por estos investigadores de este campus, ubicado allá en el municipio de Atizapán. Un abrazo hasta Atizapán. Bueno, pues esto permitirá a las autoridades contar con datos para tomar muchas mejores decisiones. Oigan, y yo presiento que les gusta escuchar la radio, por eso tienen este hábito, y justamente por eso ahora están aquí en estas frecuencias, ya sea de Mexiquense Radio, pero les recordamos que también este programa se transmite por el 99.7 de FM, que es justamente la estación de Unirradio, la frecuencia universitaria. Y hablando de radio y todo lo que acontece en este espacio de comunicación tan bonito, ¿qué te parece si nos vamos con la recomendación musical del día de hoy? Ya llegó este, uno de los momentos que más nos gustan justamente del programa, porque pues la música sin ella, ¿qué sería de la vida? Oigan, y veo que justamente vamos a escuchar una canción, una de las más brillantes, más positivas, más buena onda, que se hicieron en las épocas doradas del rock. Y yo creo que también del pop, porque muchos catalogan a los Beatles como pop. Es más, podemos debatirlo, change my mind. Oigan, pues en esta ocasión, Juana Liliana Velasco Medina, quien es estudiante de turismo en el Centro Universitario Tenancingo, nos trae Here Comes the Sun. Bien decías, una canción bien motivadora, muy brillante. Y si ustedes quieren saber por qué le gusta tanto esta canción a Liliana, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta. Mi nombre es Juana Liliana Velasco Medina, soy alumno del Centro Universitario Huayentenancingo, del sexto semestre de la licenciatura en turismo. Hoy les quiero recomendar la canción We'll Come the Sun, de Los Virvas, porque transmite tranquilidad y esperanza. ¿Sabías que este espacio académico tiene una historia desde el siglo XVIII? Y considero que es uno de los espacios más bonitos, porque en él hay hermosos jardines con árboles, de los espacios más bonitos, y considero que la canción ciencia estará cotton, pues además, con la cual está perdido el peso a la caja en la cola. Buenas noches y si Videos online se mucieme conこれは Double M Orlandoenden mercy, pero tenemos Asprello Ulises y Convuelos, Pero os ofrecs muques y deporta isorias, vamos a tener la de actualidad, y si desperatelyamos tr friendships te ножницы, y si es muy recibe que Seven M Gracias. 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 Enrique Carneado, escritor, poeta y periodista, nació en diciembre de 1895 y formó parte de una brillante generación de artistas y escritores que en su juventud se formaron en las aulas del Instituto Científico y Literario, antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hacia 1917, cuando Gilberto Owen estudiaba en el instituto, Carneado compartía inquietudes culturales con Horacio Zúñiga, Vicente Mendiola y Pastor Velázquez. Con Zúñiga fue colaborador de la revista Alma Bohemia y los cuatro formaron parte de un grupo llamado Juventud, que editó una revista en la cual Zúñiga y Carneado escribían. Mientras que Mendiola y Velázquez dibujaban caricaturas. Después de la preparatoria, sus caminos se ramificaron. Zúñiga no estudió ninguna profesión. Mendiola se hizo arquitecto. Velázquez estudió pintura en la Academia de San Carlos y Carneado terminó la carrera de abogado. Tiempo después, volvieron a reunirse en el instituto como profesores, salvo Pastor Velázquez, quien tuvo una exitosa carrera como pintor en México y el extranjero. La amistad, sin embargo, duró toda la vida, ya que en 1956, el año de la transformación del instituto en Universidad Autónoma del Estado de México y un año antes de su muerte, Carneado pronunció la oración fúnebre ante el féretro de Horacio Zúñiga. Para Somos UMX Comunidad Sonora, Laura Ávila. Oigan, gracias por estar aquí en Somos UMX Comunidad Sonora. En estos micrófonos los acompañan Karen Musiño, yo soy Néstor Gutiérrez. Y ahora permítanme comentarles que Ángel Rolando Endara Agramont, él es investigador y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y nos va a hacer el comentario de esta semana, porque, tomen nota, el 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques. Los bosques de alta montaña en México están distribuidos en torno a los principales edificios volcánicos a lo largo del sistema volcánico transmexicano, es decir, nevado de Colima, volcán de Fuego, pico de Transítaro, nevado de Toluca, Ajusco, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Monte Tlaloc, Malinche, pico de Orizaba, Sierra Negra y Cofre de Perota. Se establecen por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y están dominados por una especie arbórea, el pino de las alturas, Pinus harbegi, capaz de crecer como bosque continuo hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar y hasta los 4.400 de forma aislada. Estos bosques, ubicados en el centro del país, garantizan el almacenamiento de agua en época de lluvia y su distribución gradual en tiempos de secas. Para poco más de 30 millones de personas de Colima, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Así que su manejo y conservación son de prioridad nacional. Como todos los ecosistemas naturales del mundo, están inmersos en problemas de carácter antrópico, debido a la extracción inmoderada de sus recursos forestales maerables y no maerables, cambio constante de uso de suelo con fines agrícolas, ganaderos y urbanos, incendios inducidos, incremento en el ataque de plagas y plantas parásitas, este último presente en el 40% de su superficie, fragmentando poco a poco los bosques. Además, bajo un escenario de calentamiento global, son altamente vulnerables, ya que están adaptados a condiciones de frío, por lo que un pequeño incremento en la temperatura los estresaría en demasía y se verían desplazados por especies adaptadas a condiciones de calor. Este escenario es real y no tiene retorno. Por ello, es primordial trabajar en el manejo y conservación de estos bosques de la mano de los actores locales, gobierno y academia. El manejo integral de estos bosques implica revertir el daño antrópico actual y proponer sistemas diferenciados de gestión forestal en las principales montañas del país. Mediante el control de plagas y plantas parásitas, inducción a la regeneración natural de sus poblaciones, técnicas de manejo y conservación de suelos, identificación de árboles superiores que garanticen el germoplasma para las siguientes generaciones de árboles. Todo ello como medidas de adaptación y mitigación ante las nuevas condiciones de clima en el mundo. Bajo el apoyo constante de gobiernos municipales, estatales y federales, y sobre todo, se considera este ecosistema como prioridad, ya que su conservación y manejo hoy en día no está garantizado. Soy Ángel Rolando Andara Gramont, investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Surales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludos a las escuchas de Mexiquense Radio y de Uniradio. Hasta la próxima. Oigan, pues yo hoy vengo de Preguntona, ¿eh? Así que la siguiente pregunta que les traigo es si a ustedes les gustaría continuar con sus estudios. Y si es así, tengo una buena noticia porque la UAMX tiene una amplia oferta de programas de posgrados en las diversas áreas de conocimiento. Estos programas tienen como objetivo promover la generación del saber por medio de la investigación. Esto con la participación de profesores y estudiantes calificados. Carlos Cortés nos preparó la siguiente cápsula sobre los programas de posgrado que ofrece nuestra universidad. Adelante, Charlie. La Universidad Autónoma del Estado de México ofrece 108 programas de estudios avanzados, de los cuales 46 son especialidades, 41 maestrías y 21 doctorados. En 2022 dieron inicio a las actividades de la maestría en electrificación automotriz, programa que fue diseñado en colaboración con el sector industrial y ofertado con la empresa Estelantis, destacado grupo automovilístico de carácter internacional. Este hecho marca un parteaguas en el trabajo universitario y establece un precedente para el desarrollo de más programas como este, ya que la Autónoma Mexiquense es la única universidad a nivel mundial con quien Estelantis trabaja en un programa educativo. Adicionalmente y como complemento para fortalecer la formación de las y los universitarios, durante 2022 se ofertaron 25 diplomados superiores, de los cuales 11 fueron creados en el último año. Los diplomados superiores han tenido un importante crecimiento en la OMS, toda vez que pasaron de atender una matrícula de 32 estudiantes en 2016 a 1,401 en 2022. Para Somos OMX Comunidad Sonora, Carlos Cortés. Pues ya escucharon ustedes, si no continúan con sus estudios es porque nada más están inventando pretextos porque nuestra universidad tiene un montón de opciones para que eso no se quede así. Y llegamos a la parte final del programa, pero con ello llegamos a una de nuestras secciones favoritas porque conocemos la historia de vida de alguien de aquí de la UAMX. Y ahora el que va a hacer la pregunta soy yo. ¿Te preocupa la salud mental de los profesionales de la salud? Nunca me lo había preguntado, ¿eh? Importantísimo. Y lo vimos pues justamente a tiempos pandémicos, lo vimos todos en redes sociales, médicos, enfermeras, agotados, realmente extenuados, días enteros encerrados en el hospital y por ahí va justamente el proyecto que vamos a escuchar ahora. Lo que viene es el testimonio de una investigadora que está trabajando en un proyecto muy importante para visibilizar y prevenir justamente el síndrome de burnout y el estrés constante en los médicos residentes. Se trata de Alexandra Estela Soto Piña, de la Facultad de Medicina de la UAMX, quien nos va a contar cómo surgió esta iniciativa y cuáles son sus objetivos y resultados. Mi nombre es Alexandra Estela Soto Piña, soy doctora en farmacología y el título de mi investigación es impacto de la jornada laboral en los cambios de presión arterial, estado de nutrición y función cognitiva en médicos residentes. Hemos visto que el estrés laboral y el síndrome de burnout ha afectado mucho a los médicos residentes, ya que ellos tienen jornadas laborales muy largas y muy pesadas y esto impacta en su salud. Un médico residente está realizando estudios de posgrado para prepararse en una área más específica, entonces sus responsabilidades son más grandes, el trabajo es más intenso y eso conduce a que tengan que estar más tiempo en un hospital. Por lo tanto descuidan aspectos como el dormir, el alimentarse bien, hacer ejercicio y esto puede impactar su salud. Cuando estamos bajo mucho estrés, el sistema nervioso autónomo se activa en gran manera y eso altera la regulación de la presión arterial, o sea, hay más actividad de los nervios simpáticos hacia las arterias que son las que regulan el flujo sanguíneo y eso es lo que puede producir la elevación de la presión arterial. Esto beneficiaría en el sentido de que se puede crear una concientización hacia los médicos residentes sobre el cuidado de su salud, mejorar su alimentación, mejorar sus etapas o sus periodos de sueño, realizar actividad física, o sea, porque no solo es saberlo, sino poderlo aplicar a sí mismo. Pues la verdad es que sí, es una información muy importante que hay que tener en cuenta y sobre todo porque debemos reconocer el valor y el esfuerzo de los médicos residentes, así como brindarles las condiciones adecuadas para realizar su labor con dignidad y respeto. A ellos y a ellas un abrazo, un saludo y todo nuestro agradecimiento porque pues sí, su labor más que importante en estos últimos tiempos. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Somos UAMX Comunidad Sonora, pero antes quiero recordarles que tenemos redes sociales en las cuales pueden estar al pendiente de todas las noticias y actividades de nuestra universidad. Para que ahorita terminando este programa, échense un clavado a su celular y busquen en Instagram uamx-oficial. En Twitter, arroba uam-mx. Y Facebook y TikTok, sencillamente uamx. Y también quiero agradecer a todo el equipo de producción que hizo posible este programa. A Roberto Vázquez González en Información y el guión. Laura Ávila, querida Laurita en Las Cápsulas. Y a nuestro productor, Carlos Alfredo Cortés. Pues nosotros fuimos Néstor Gutiérrez. Y Karen Musiño. Esto fue Somos UAMX Comunidad Sonora y los esperamos aquí en una emisión más de este programa. Bye. Bye. La Universidad Autónoma del Estado de México atravesa las voces de la Comunidad Auriverde. Cultura. Ciencia. Historia. Identidad. Música. Talento universitario. Historias de vida. Somos UAMX Comunidad Sonora. Uniradio va conmigo.